La vida en el Espíritu. Juan Rademés Fernández. Capítulo 4. En la novedad del Espíritu. Punto 4. El ministerio del Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 11. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El nuevo pacto es un convenio espiritual. La Biblia lo llama el ministerio del Espíritu. Si conocemos las estipulaciones y promesas del nuevo pacto, podremos saber lo que Dios ha hecho internamente en nosotros. Y entonces actuaremos en la competencia y autoridad a la cual hemos sido llamados. Dios, en su Hijo, hizo nuevas todas las cosas para restaurar la primera creación que se había perdido. A esta nueva creación el diablo no puede destruirla porque con ella el Señor le quitó el señorío que tenía sobre nuestras vidas. Antes estuvimos en tinieblas, pero ahora el mismo Dios resplandeció en nuestros corazones y nos hizo hijos de luz. Dice la palabra que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre ella. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así, en Cristo, que es la luz del mundo, Dios nos iluminó con la gloria del Evangelio y llegó a nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Esa creación nueva comenzó en nosotros el día que nacimos de nuevo. Por lo tanto, existe una relación muy estrecha entre la vida en el Espíritu y el nuevo pacto, porque este último es un pacto del Espíritu. El antiguo pacto fue una sombra de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. Todos los profetas señalaron el tiempo de la venida del justo, del Señor Jesús. Con él empezó la dispensación de la gracia. Por eso el Señor nos hizo ministros de un nuevo pacto, para ministrar en el Espíritu del mismo. Tristemente, gran parte de la Iglesia de Cristo todavía no ha entendido lo que es una relación de pacto con Dios. Por consiguiente, tenemos al nuevo pacto como una doctrina más de la Iglesia, un tema bíblico como otro cualquiera. Solo hablamos de él cuando estamos mostrando a los legalistas o judaizantes que los cristianos ya no estamos bajo la ley de Moisés. Pero el nuevo pacto rige todas las cosas de Dios en este tiempo. Con Cristo, Dios hizo nuevas todas las cosas, por lo que es un error ministrar en esta dispensación en otro pacto que no sea el nuevo. Tú que lees este libro, pídele a Dios que te abra los ojos del entendimiento y unja tus ojos con el santo colirio de su Espíritu, de tal manera que si hay escamas en tus ojos caigan y sean desechas, para que entiendas todas estas cosas y puedas sobrellevarlas. Y no solamente para que ministres en el Espíritu del nuevo pacto, sino para que no aceptes ni te dejes afectar por nada que no sea una ministración del nuevo pacto. El pueblo de Dios es muy afectado cuando es ministrado en otro espíritu que no es el del nuevo pacto. El espíritu religioso ministra en el antiguo pacto porque tiene muchas características que agradan a la religión. El antiguo pacto era un pacto condicional. A través de él, Dios le dijo a Israel, Haz esto y vivirás, y si no lo haces, te maldigo. Moisés dijo, Entonces, como al religioso que le fascina negociar con Dios, ya que así puede hacer gala de su devoción y buenas obras, le agrada muchísimo el antiguo pacto que le da, en cierta manera, la justicia en sus manos. El religioso piensa, Si hago esto, Dios me bendice. Mientras más fiel yo sea, más bendición. De acuerdo a lo que haga, Dios se mueve. Y cree que son sus buenas obras y conducta las que mueven a Dios. Es por eso que muchos van al Antiguo Testamento a copiar de allí para ministrar al pueblo espíritu de religión, poniéndoles cargas pesadísimas las cuales no están obligados a llevar ni a cumplir. Tenemos que ministrar en el espíritu del nuevo pacto en todo el sentido de la palabra. En la predicación, cuando oramos por los enfermos, en el consejo de la iglesia, en la exhortación a los hermanos, cuando tengamos que reprender a los santos, profetizar, evangelizar, servir, presidir, dirigir y administrar, etc. En todas las cosas que hacemos hay instrucción de Dios en el nuevo pacto. La iglesia debe regirse por lo que está en vigencia, y lo vigente delante de Dios es el nuevo pacto. Los pactos de Dios son como los contratos, y por tanto, cuando se establece uno, no se puede ir a otro que esté vencido y cumplido. No debemos desenterrar cosas de ahí para aplicárselas a un pueblo que vive en otro convenio, en la alianza eterna que el padre estableció con su hijo. Esa alianza fue ratificada y firmada con la sangre preciosa de Jesús, y que Dios Padre respondió firmando con la gloria de su resurrección. Dios, levantando a su hijo, dio testimonio de que estaba contento con la obra mesiánica, y desde entonces se rige y solamente habla a los pecadores, los escucha y se relaciona con ellos, basado en la obra redentora y salvífica de su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Israel invalidó el antiguo pacto, por eso al nuevo Dios lo instituyó como pacto perpetuo, estableciendo que sólo en Cristo y sólo por él obtendríamos salvación y eterna redención. No hay otra forma. El apóstol Pablo dijo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Pedro aquel día glorioso de Pentecostés, respondiendo a aquella multitud que le cuestionaba acerca de lo que estaba pasando con relación al derramamiento del Espíritu Santo, les dijo, Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2.36 Vemos también que a los del Sanedrín, cuando los discípulos fueron cuestionados por sanar en el nombre de Jesús de Nazaret, Pedro les dijo, En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús es el pacto de Dios. Nota cómo en los siguientes versículos la Biblia describe este pacto. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dios le llama ministerio del Espíritu porque es el ministerio de la dispensación del Espíritu Santo. Con la ascensión de Cristo al cielo y su entronización como Rey y Señor, exaltado a la diestra de Dios, el Padre envió al Espíritu Santo a la iglesia. Antes Dios enviaba al Espíritu Santo como una influencia sobre los hombres, pero ahora en esta dispensación, debido a lo que Jesús logró a la complacencia y a la plena satisfacción que Cristo le dio a la justicia divina, Dios en Cristo comenzó a actuar a favor nuestro sin ningún tipo de reservas. En la antigüedad el Señor bendecía, pero en estos últimos días por la obra que hizo el Hijo se ha volcado con infinita generosidad a favor de los hombres. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. En el antiguo pacto Dios daba de su Espíritu, pero en estos últimos días Dios nos dio su Espíritu. El día de Pentecostés el Espíritu del Señor descendió a la iglesia, descendió a cada creyente y desde entonces estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Jesús dijo, Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan capítulo 14, versículos 16 al 18. Él nos guía a toda la verdad y está presente con nosotros siempre. La Biblia le llama al Espíritu Santo el Paracletos, y esta palabra significa en griego uno que fue enviado para ayudar. También significa enviado en lugar de. Es decir, el Espíritu Santo fue enviado a estar con nosotros. El Paracletos de Dios es el Espíritu Santo, por eso a este ministerio se le llama el ministerio del Espíritu, no el ministerio de las letras. Pues ahora no es ni sombra ni anuncio, sino que estamos en la realidad de las cosas. Dios ha descendido con su Espíritu en el nuevo pacto. En el pasado, Dios no solo nos habló por los profetas, sino de muchas otras maneras. Él habló a través de sueños y visiones. En el monte Sinaí, él descendió sobre fuego con su gloria en medio de relámpagos y truenos, sonidos de bocinas y nube espesa. También dejó ver su espada a Moisés, y las tablas de la ley fueron escritas en piedra por el dedo de Jehová. Asimismo, Dios habló a través de Lurim y Tumín, que eran dos piedras que tenía el sumo sacerdote para consultar a Jehová. De muchas maneras habló Dios a Moisés, desde la zarza ardiente, cara a cara, en medio de su tabernáculo, y le hablaba con el pueblo también desde la nube. En tiempos de Salomón, el templo se llenó de la gloria de Dios y a muchos se les apareció el ángel de Jehová, a Abraham, a Agar, a Isaac, a Balaam, a Gedeón, a la mujer de Manoa y a Manoa, a David en la era de Araúna Jebuseo, a Elías, a Salomón, al profeta Zacarías y al sacerdote Zacarías, entre otros. Quiere decir que hubo manifestación de Dios en el antiguo pacto, pero en esos últimos días no ha sido simplemente manifestaciones ni apariciones de ángeles, sino el mismo Espíritu de Dios, morando en nosotros. La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. Ahora Dios no mandó a alguien, sino que vino Él, personalmente la persona del Hijo. Ese es el nuevo pacto. En el desierto Israel moraba en tiendas, y cuando Balak le pidió a Balaam que maldijera a Israel, éste se subió a una montaña y desde ahí miró el campamento de Israel y se maravilló del orden tan hermoso que Dios había establecido. Porque Dios es un Dios de orden, y las doce tribus estaban distribuidas alrededor del tabernáculo del testimonio. Y Dios le dijo a Moisés que le hiciera un tabernáculo para él morar entre ellos. En otras palabras, como ustedes habitan en tiendas, quiero que me hagan una gran tienda y la pongan en medio del campamento de Israel, porque yo voy a morar en ella con ustedes. Miren el deseo de Dios de morar con su pueblo, y la palabra hebrea habitar nos habla de ser un vecino. Es decir, Dios dijo, háganme una tienda así como las de ustedes, porque yo voy a ser su vecino. Dios pidió un tabernáculo para ser vecino de su pueblo, pero en el nuevo pacto ya no es vecino, sino que se hace hombre y llega a ser parte de la humanidad. Por eso es que la gloria de ese pacto es mejor que la antigua. El verbo se hizo carne, y Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Quiere decir que Dios, en Cristo, se hizo parte de la humanidad, nació como un ser humano, por eso le llaman el hijo del hombre. Entonces ya no es un cercano, alguien que está próximo, sino que es parte de la familia. Ya Dios quitó su tienda de al lado y se mudó dentro. Por tanto, comparando aquella gloria con esta gloria, no podemos menospreciar la vieja, pues Dios se fue manifestando gradualmente. Como el sol que sale por la mañana tínidamente en el horizonte y va subiendo y creciendo de gloria en gloria, y cuando llega a la mitad del día está en el mismo centro del firmamento y brilla en todo su esplendor, así ha sido la revelación de Dios. Él comenzó en el Antiguo Testamento y fue aumentando y aumentando hasta que en estos últimos días se desbordó como un río. Él se cansó de estar enviando y decidió venir personalmente. Él envió ángeles, profetas, dio visiones, sueños, dejó oír su voz, llenó el tabernáculo de su presencia y dijo, ya no mostraré más mi espada, me presentaré completo. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dios ahora no aparece en figuras ni en tipologías, sino que ahora viene en persona y habita entre nosotros, se hace carne como uno de nosotros. Antes no podíamos llegarnos a Él por nosotros mismos porque éramos pecadores. Mas Él en su sabiduría se hizo un hombre perfecto y vivió en perfección para darnos a nosotros una vida perfecta que nos uniera a Él. A eso es que se refirió Pablo cuando dijo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pues cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de 40 días, hablando cara a cara con Dios, tenía el rostro resplandeciente y el pueblo que lo vio no podía fijar su rostro en Él, pues la gloria los cegaba. Y Moisés tuvo que ponerse un velo. Y sabemos que por Moisés fue dada la ley en el antiguo pacto, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y si la gloria del pacto de condenación obligó a Moisés a cubrir su rostro para que los hijos de Israel no tuvieran dificultad para mirarlo, ¿cómo será la gloria del Hijo, el cual no recibió un simple destello de luz, sino que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia? La gloria de Dios se disipó del rostro de Moisés, pero la gloria del Hijo permanece para siempre. Por eso dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la gloria de Dios. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Él resplandeció en nuestros corazones y nos hizo luz del mundo, y llevamos su luz en la nueva creación. En el nuevo pacto Dios cedió completamente. Entre los seres humanos, cuando se sospecha de algo o no se está seguro de una cosa, la persona se da con cierto cuidado, se entrega poco a poco. Así, en el pacto antiguo, Dios no había sido satisfecho, por lo que se dio con cierta medida. Mas cuando Dios quedó satisfecho en el Hijo y vio que todas sus exigencias y estándares fueron cumplidos perfectamente, porque encontró un representante en la humanidad para firmar un pacto eterno, se entregó enteramente. El Padre dijo, yo ya no tengo por qué estar haciendo reservas, ni me tengo que cohibir para dar. Entonces abrió la compuerta de los cielos y derramó su Espíritu Santo abundantemente, sin medida, por Jesucristo nuestro Salvador. Así que cuando Dios vio que su palabra fue cumplida, y que ni una jota ni una tilde pasó de la ley sin que fuera cabalmente cumplida, dejó que toda su gracia se manifestara en nosotros. Nos dio a su Hijo y con el Hijo nos dio su Espíritu. Inmediatamente subió el Hijo. Entonces envió su Espíritu y derramó toda la plenitud del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Es decir, en el ministerio del Espíritu, Dios nos dio a su Hijo, nos dio su Espíritu y se dio a él completamente. En la antigüedad Dios dio de su gloria, pero ahora nos dio su gloria. En aquel tiempo Dios nos dio de su Espíritu, ahora nos dio su Espíritu. En aquella dispensación Dios nos dio de su Hijo. Los profetas hablaron de su Hijo y anunciaron el Hijo, y todo el antiguo pacto habla del Hijo, pero ahora nos dio a su Hijo. En el antiguo pacto Dios nos dio de sus promesas, ahora nos dio todas sus promesas. Su Espíritu se acercó, ahora vino completamente. Antes anduvo al lado, ahora está adentro. Ayer su Espíritu moraba sobre nosotros, ahora vive en nosotros. ¡Aleluya! Ahora estamos en el ministerio de la plenitud de Dios, porque la plenitud, en griego pleroma, es como cuando tienes una copa que está recibiendo algo constantemente, que se rebosa y se derrama, como dice el Salmo 23, versículo 5. Así está la copa nuestra, rebosando, llena de su Espíritu y llenándose constantemente. Dice la Biblia que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dios se ha volcado, se ha desbordado. Por eso Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el pecado sobreabundó, se creció, se multiplicó, sobreabundó, se excedió, se abarrotó la gracia. Y eso es lo que ha pasado en el nuevo pacto. Ha sobreabundado la gracia de Dios como un caudal sin medidas. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dijo lagos, ni pozos, ni estanques de agua, sino ríos de agua viva. Y eso me hace pensar en ríos caudalosos como el Amazonas, el Hudson, el Nilo, el Rhin, ríos de gran caudal como el mar. Los cristianos estamos viviendo en la gloria, con la gloria y para la gloria de Dios. Ya no tenemos que ir al cielo para empezar a vivir las promesas, pues lo que muchos esperan para el futuro, la vida eterna, ya nosotros la estamos viviendo ahora, en el nuevo pacto por los logros del Hijo. Y el Padre toda la gloria se la dio al Hijo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y de ella estamos tomando todos. Así que estamos en el ministerio del Espíritu y eso significa mucho. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. El nuevo pacto es un convenio del Espíritu, no de letras, en el que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Y como Dios es Espíritu, ahora no estamos participando de carne sino de Espíritu, porque el Espíritu es la naturaleza de Dios. Dios nos dio un Espíritu nuevo para que todo lo que hagamos sea en el Espíritu, pues eso es lo que le agrada. Ahora nacemos en el Espíritu, crecemos, oramos, pensamos, servimos y todo lo hacemos en el Espíritu porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Estamos en la era del Espíritu, en la dispensación del Espíritu donde Dios todo lo hace en el Espíritu. Ahora no es información acerca de Dios, sino Dios con nosotros, viviendo su vida en nosotros, según el poder de una vida indestructible. Este es el ministerio del Espíritu, un ministerio de poder. Dios ha tolerado al diablo por siglos, pero después que Cristo lo venció, los cimientos de su gobierno fueron despedazados. El león de la tribu de Judá le dio un zarpazo mortal al león rugiente. Jesús le destruyó al diablo su hijo primogénito que era el pecado, y luego en la tumba donde su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción, le mató la nieta que es la muerte, dejándolo sin descendientes, sin herencia y sin genealogía. Por tanto, no hay forma de que el diablo se levante otra vez, pues está destruido, pero Cristo no. Jesús dijo que si el grano de trigo cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto, y se levantará en un gran árbol, el árbol de la vida. Así, el Hijo de Dios fue a la tierra y de ahí se levantó, como el grano de trigo y las espigas están creciendo. Oh, las primicias de aquellos que resucitaron con él son garantía de que nosotros también resucitaremos. Cuando los científicos hacen un experimento buscando la cura de una enfermedad, comienzan probando la medicina, primeramente con ratones, para saber si funciona. En el proceso mueren millares de ratas de laboratorio, pero cuando están seguros que la medicina es efectiva, se la dan a un ser humano afectado de esa enfermedad. Primeramente se la suministran a uno, para ver si lo cura, y luego lo tratan con cinco o seis enfermos más. Si tienen el mismo resultado, dicen, funciona, encontramos la cura de esta enfermedad. Pues así mismo hizo Jesús cuando exhaló y entregó su espíritu, como el grano de trigo sembrado y sepultado que retoñó. Su vida, sin pecado, medicina, entró al sepulcro, la enfermedad, y como no había nada que lo retuviera abajo, contaminante, resucitó, y con su vida resucitada confirmó que la medicina de Dios funciona y que la vacuna está lista para ser usada. Así, cuando ascendió al cielo, el Espíritu Santo dijo, Hijo, siéntate a la diestra del Padre y dame acá la vacuna, que voy a bajar a inmunizar a los hombres, pues mandamiento tengo del Padre de poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo cual el Espíritu Santo desde hace dos mil años está inmunizando a los hombres, y todo el que se toma la medicina está curado del pecado por la sangre de Jesús y por el poder de su resurrección. El diablo, semilla corruptible, se quedó sin herencia, pero Cristo, semilla incorruptible, brotó en la resurrección. Jesús dijo, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como hemos brotado de él, la cepa fructificaremos, pero si nos separamos, nos secaremos. Dice la palabra, El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y un día él se presentará delante del Padre y le dirá, He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Quiere decir que Cristo tiene a la iglesia como descendencia. El diablo no tiene descendencia, pero Cristo sí. La santa simiente es Cristo, la raíz de Isaí, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y de él ha nacido la santa generación de Dios. Nosotros somos linaje suyo, su fruto, las ramas del árbol de vida. En Isaías la palabra de Dios dice que después de morir, Él verá linaje, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Espíritu es el que da vida. Este es el pacto de la vida, no el pacto de la muerte. Aquel era el pacto de la condenación, como fue dicho. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará él. Tierra que se abre y traga, maldición, plagas, humillación. Pero ahora no. En el nuevo pacto dice que Jehová no se cansará de hacernos bien. Dios está contento, complacido. En los Salmos dice Dios que para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda su complacencia. Él nos ve con agrado, porque el Hijo lo agradó. Por eso dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y como nosotros estamos en Cristo, también lo dice de nosotros. Dios respondió a Jesús cuando le pidió que glorificara su nombre. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y eso se cumplió en el nuevo pacto, porque cuando Judá salió a entregarle, dijo Jesús a sus discípulos. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Ahora Dios en sus hijos tiene complacencia y se complace en darnos cada día más. Tenemos que ministrar en el pacto del Espíritu, no en el pacto de las letras. No en el de un simple conocimiento de Dios, sino en el pacto de la esencia de Dios. Y esto es una cosa que Dios te tiene que revelar por el Espíritu, porque en ella hay una enseñanza muy profunda entre lo que es letra y lo que es espíritu. En la religión hay muchas letras. Jesús le dijo a los fariseos, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Porque eran prestos y muy meticulosos en guardar las minucias y las insignificancias, pero se olvidaban de la esencia de la ley, aquella que emana de un corazón similar al de Dios. Es como cuando exprimes el limón que sale el zumo y botas el resto, el bagazo, para quedarte con la sustancia que es la que usas. Así, Dios ha exprimido todo en Jesucristo y ha tomado la esencia de él que es el Espíritu de la verdad. Y con ese Espíritu de la verdad nos está alimentando, nos está saciando, para que su néctar nos abra los ojos y veamos ya no con los rayos de su gloria, sino el corazón mismo de Dios en Jesucristo. Dios es espíritu. Ahora, en el nuevo pacto, el ministerio en el cual él ministra es el ministerio del Espíritu. Si la naturaleza de Dios es espíritu y estamos viviendo en el ministerio del Espíritu, quiere decir que en el antiguo pacto Dios mostró y dio información acerca de él, de su verdad, de su justicia, de su misericordia y de sus atributos. Pero en el nuevo pacto Dios vino a mostrar su naturaleza y nos hizo participantes de ella y la hizo morar en nosotros para que nuestro ministrar sea de acuerdo a su esencia. Dios es espíritu y el espíritu es el que da vida. Y en el espíritu está el poder. Y el espíritu representa la esencia de Dios. Y eso es lo que ha pasado en Jesucristo. Que Cristo vino a revelar a Dios, pues a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Antes oíamos acerca del Padre, pero hoy le conocemos a través del Hijo. Por consiguiente, nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos que ministrar en el espíritu del nuevo pacto, el cual es vida y poder. El reino de Dios, dice la palabra, no es comida ni bebida, como era el antiguo pacto que estaba lleno de preceptos que no tienen ninguna eficacia contra los apetitos de la carne, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia es la esencia de Dios, aquella que se manifestó en Cristo, y Él es nuestra paz y gozo en el Espíritu. En el nuevo pacto hay vida porque Dios en Él nos está dando el zumo, su extracto, la esencia de su naturaleza y su gracia. El pacto nuevo es un pacto de vida, no de muerte. Es un pacto de salvación, no de condenación. Es un pacto de esencia, no de minucias. No son detalles, es el corazón mismo de Dios en el Espíritu. ¿Qué ha pasado con aquellas iglesias de Cristo hoy en día que se han vuelto letras? La religión es solo letras. Los religiosos han basado su fe en muchos seminarios, cursos, razonamientos, mucho análisis, muchos discursos, pero en ninguno de ellos hay vida de Dios. Tiene mucha estructura, muchos manuales, muchas pólizas, muchas leyes parlamentarias, pero no hay esencia ni espíritu de Dios. Cuando se habla del Espíritu dicen, ¿qué va? Eso pasó en aquellos días, en el tiempo de los apóstoles. Pero ya Dios no se manifiesta así. No hay un engaño mayor que éste, pues el que niega las manifestaciones del Espíritu está negando al Espíritu mismo. Hay dos enemigos de la Iglesia de Cristo, ayer, hoy y siempre. Jesús tuvo que combatir a esos dos enemigos del Evangelio, la religión o hipocresía de los fariseos y el escepticismo o la incredulidad de los saduceos. Los saduceos no creían en resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu. Los fariseos sí creían, pero eran tradicionalistas religiosos, hipócritas y escarnecedores. Cuando Juan el Bautista vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían para que él les bautizara, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los escribas estaban muy pendientes a sus letras. Los fariseos eran apegados a seguir la tradición y los ritos religiosos, y los saduceos no creían en nada sobrenatural, ángeles, resurrección y espíritu. Y todos se lo achacaban al diablo. ¿No es lo mismo que pasa hoy en ciertos círculos de la iglesia de Cristo? Tú no les puedes hablar de milagros, ni de manifestaciones de Dios, ni de visión, porque no creen en nada y dicen que estamos endemoniados. Sin embargo, afirman que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida, y ellos no creen en nada de eso. Por esa incredulidad, los escribas, fariseos y saduceos se condenaron ellos mismos. En los seminarios de los saduceos de hoy, vemos mucha teología filosófica y humanista. Se les llena la cabeza a los jóvenes de un montón de información sin sentido. Y de esto hablo con propiedad, porque estuve en un seminario y me formé en una escuela teológica. En esos lugares había pastores que eran tremendos filósofos, escritores de libros, catedráticos, gente con una gran inteligencia, conocedores de todas las ramas que tenían que ver con la Biblia, y sin embargo, cuando se manifestaba un demonio, andaban corriendo porque no se atrevían ni siquiera a acercarse al endemoniado. Yo vi a pastores corriendo de los poseídos, y en ese momento nos llamaban a nosotros, los pentecostales, porque en esos casos decían que sabíamos qué hacer. Ellos llamaban cuando había un demonio porque no encontraban qué hacer, y yo les decía, vayan, ¿por qué no lo sacan con su teología? Y replicaban, yo no me meto con eso. Entonces yo les contestaba, en tal caso, ¿para qué tanta teología? Tanta historia, tanta exégesis, tanta hermenéutica, tanta homilética y ningún poder. Quizás mi lenguaje te resulte fuerte y hasta inapropiado, pero el apóstol Pablo fue mucho más severo que este servidor, porque él sabía el peligro que significaba para la iglesia el espíritu de Grecia. Notemos lo que él dijo a los tesalonicenses y a los corintios respectivamente. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El ministerio del nuevo pacto es el ministerio poderoso del Espíritu Santo. Pablo dijo, No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto lo digo no para contienda, sino para que desechemos las obras muertas y echemos mano a la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en todo aquel que cree. Hay quienes saben mucho de ciencias y confían en sus maestrías y doctorados, pero ignoran el poder de Dios. No pueden orar para darle sanidad a un enfermo, pero si les preguntas algo sobre teología, te quedas con la boca abierta de lo que saben. Dice en la Biblia que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, pero decían y no hacían. Una vez escuché a alguien contar la anécdota de un pastor que fue a una iglesia a sustituir a otro pastor, y cuando llegó allá se encontró en el pasillo de la iglesia a una ancianita de muchos años, a la cual se presentó muy solícito, diciéndole «Hermana, yo soy el pastor nuevo de la iglesia. Estoy contento de estar aquí, y sé que seré de bendición, pues yo estudié en el seminario tal, y sé de hermenéutica, exégesis, homilética, también de escatología», a lo que la viejita, interrumpiéndole, le contesta «¿Cómo dijo usted? No escuché bien lo... No escuché bien, pero no se preocupe, vamos a orar por usted». El pastor anterior sufría de asma, y oramos y se sanó. Quizás también a usted le sanen de todas... Quizás también a usted se le sanen todas esas enfermedades con oración. La viejita pensó al oír todas esas palabras que el pastor estaba hablando de enfermedades, pues no sabía ni nunca había oído nada de eso. Puede que aquella ancianita ignorara las ciencias, pero sí sabía que por la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo se sana al enfermo y se liberta al cautivo. El nuevo pacto es el ministerio del Espíritu Santo. No es que menospreciemos el conocimiento, pero el Evangelio no es conocimiento vago y sin sentido. Es esencia de Dios con la investidura de poder que hemos recibido desde lo alto. El conocimiento es un medio para expresar lo que es la esencia, el espíritu de las Escrituras. Pero si no reconocemos al Espíritu ni nos guiamos por él, nuestras palabras serán vacías. Sin vida. Por eso Dios quiere que ministremos con el Espíritu del nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu. Pidámosle a Dios que nos enseñe a vivir en este nuevo pacto. ¿Por qué hemos de andar en lo poco si tenemos lo máximo? ¿Por qué vivir en las sombras si entramos en la luz? ¿Por qué conformarnos con menos? ¿Por qué conformarnos con menos si Él ha querido darnoslo todo en Jesucristo nuestro Señor? Ruego ante Dios que la iglesia en el mundo entero entienda lo que es el Espíritu del nuevo pacto y que viva en Él. Este es el Evangelio que Dios reveló para todos sus hijos. Esta es la revelación de Jesucristo, el cual quiere una iglesia poderosa en Él para destrucción de fortaleza. Una iglesia que se burle del diablo, no que los demonios jueguen con ella. Por eso nos ha dado su plenitud en el Espíritu para que nosotros humillemos todas las potestades que se oponen a Él y proclamemos a los principados en el cielo y en la tierra que Jesucristo es el Señor. Le suplico a Dios que nos invista de la capacidad del nuevo pacto, que aún hasta los niños de la iglesia entiendan que tienen poder y unción para echar fuera demonios, que no hay poder ni ataduras ni nada de las tinieblas que pueda contrarrestar la unción y el poder que en Cristo tenemos en el nuevo pacto. Pido que esto no sea una simple enseñanza, sino parte de nuestra vida. Que esta verdad penetre y sea real en nosotros. Que sea el actuar, el decir y el ministrar de nuestra vida cristiana. En el libro de la Revelación vemos que el Señor le dijo a Juan, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y esas cosas que Él dijo que haría nuevas, ya las estamos disfrutando en la dispensación del nuevo pacto que hizo con el Hijo. La Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz, pero no ha sucedido así con los elegidos. Dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es también el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en esa nueva creación, Dios trajo a nuestros corazones la resurrección poderosa de Jesús, que es el albor del conocimiento divino en nuestro entendimiento. Ahora estamos participando de todo lo que es de Cristo. La vida de Cristo es nuestra completamente. En el registro del cielo, en la conciencia del Padre y en su memoria, están esos 33 años de vida sin pecado, del único ser nacido de mujer que le satisfizo. Esa vida te pertenece a ti, y cuando quieras agradar a Dios y te sientas frustrado porque tus fuerzas son en vano, y no logras vencer a la carne que tanto te impide agradarle, no te frustres, no te sumerjas en la culpabilidad, porque la vida de Cristo te cubre y te arropa de tal manera delante de Dios que la tuya no se ve. Dale gracias a Dios que no es tu vida la que aparece delante del Padre, sino la vida inmaculada de Jesús, la cual nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Él vivió por nosotros para que ahora nosotros vivamos por Él, en Él y para Él. Dios quiere que seas humilde, y seguro que quieres serlo, pero si fallas, hay una humildad que está delante de Dios que es la de Cristo. Dios quiere que seamos mansos de corazón, y nos lo dio como fruto del Espíritu. Pero si nuestra carne se interpone y no podemos lograr la mansedumbre con la cual deseamos agradar el corazón del Padre, reposemos en Dios, porque la mansedumbre de Cristo complació al Padre. Y así como su vida es mi vida, también su muerte es mi muerte, porque Él, que no tenía pecado, se hizo pecado por mí. El inocente se hizo culpable para que yo, que soy culpable, parezca delante del Padre como inocente. El justo se hizo injusto para que yo aparezca delante del Padre justificado. El que era luz del mundo sufrió las tinieblas en la luz, para que yo, que era tinieblas, hoy gozara de su luz y fuera con él la luz del mundo. El que era el deseado se convirtió en desechado y fue hollado, para que yo me convirtiera en la sal de la tierra. La herencia del Hijo de Dios es nuestra herencia, y el cristiano que ha recibido la revelación del Evangelio vive confiado, porque se agarra del Hijo y se arropa con él. En la justicia de Cristo hay una sábana muy grande para arroparte por toda la eternidad, pues donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El diablo ha llenado la tierra de maldad, de malicia, de corrupción, de inmoralidad, de dolor, de miseria y de separación. Y a pesar de que el demonio tiene siglos y siglos manchando la tierra con sus inmundicias, y con todas sus obras ha asumido a los hombres en temor y tristeza, quiero decirte, amado, que Dios, con una sola ofrenda, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. El diablo quiere seguirnos ensuciando, pero sepa ciertísimamente todo el pueblo de Dios que con un solo sacrificio el Señor limpió todos los pecados del hombre. Poderoso es Dios. El apóstol Pablo dice que en el Evangelio debemos presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y le tenemos que ver a cada pecador como Dios lo ve en Cristo, perfecto y sin mancha, sin ninguna contaminación. ¡Qué hermoso es cuando esa fe llega a nuestro espíritu! Dios quiere que tengamos suma confianza en la eficiencia de Cristo. Pablo dijo que el delito o transgresión no fue como el don de Dios. El pecado de Adán trajo todas las calamidades que ha sufrido el hombre conjuntamente con la naturaleza a través de la historia, pero el don de Dios no se puede comparar con el pecado. Dios, con una sola ofrenda, con aquella sangre derramada en el Calvario, contrarrestó toda la obra que el diablo ha podido hacer y hará, pues hizo una obra mayor nunca antes imaginada. Por eso podemos decir que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. No importa cuánto ensucie el diablo, ya Cristo limpió todo. No importa cuánto daño haga, ya Cristo restauró. No importa cuán grande pueda mostrarse el poder del diablo, Cristo es superior, pues venció la muerte, el pecado, el infierno, la carne y todo lo que está en el reino infernal, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amado, ten confianza en Cristo, en su vida y en su muerte. Con su vida pagó a Dios el precio del pecado. ¿Cuál es ese precio? Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto y el diablo dañó esa creación. Es como si un artista hace una obra magistral y un bandido ignorante echa pintura sobre la misma. Es un horror. Pues así, el artista del universo, cuando hizo a Adán, lo hizo perfecto. Tan bien hecho que Dios miró y dijo que era bueno en gran manera, pero esa obra fue dañada por el diablo. En esa pérdida irreparable participó también el hombre, ya que le creyó más a la serpiente que al mismo Dios. Y esto nos separó de nuestro Padre y lo hirió profundamente. Ahora, para restaurar una obra a su estado original, hay que remover de la misma aquello que le ha dañado, aunque fuera por un alto costo. En el caso de Dios, se tenía que quitar la incredulidad y la desobediencia con los cuales el hombre le habían ofendido, y el precio era incalculable, porque se trataba de una vida. Para salvar al hombre, la creación, había que devolverle a Dios lo que se había perdido. Es como cuando un niño entra en la casa del vecino y rompe un objeto de valor. El que los padres disciplinen al muchacho no resuelve nada del problema, ya que, aunque esto le sirva como corrección, el vecino perdió 5.000 dólares en ese florero y sigue sin recibir ninguna compensación por ello. Así, el hombre recibió el castigo de la muerte como consecuencia de la desobediencia. Pero Dios seguía sin recibir ninguna indemnización. La solución sería que el padre fuera a la tienda, comprara otro florero igual al roto y se lo llevara al vecino, luego le diera el escarmiento al muchacho. De esta manera, al traerle un nuevo florero al vecino, estaría haciendo justicia, pagando el precio de lo que se perdió, y al castigar al muchacho, éste recibiría la sanción por el mal que hizo. Lo mismo hizo Dios, como buen padre y creador, a fin de resarcir la obra divina. El pecado dañó la obra de Dios, la afeó. El hombre por sí mismo no podía pagarle a Dios porque el pecado lo incapacitó. Mas para eso vino Jesús, el Hijo de Dios, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde su nacimiento perfecto hasta el día en que ascendió en gloria, no hubo engaño en su boca. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Incluso sus enemigos dieron testimonio de que él era justo. Pilato lavó sus manos delante del pueblo y dijo, Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y el mismo Judas, arrojando las treinta monedas de plata en el templo, dijo, Yo he pecado entregando sangre inocente. También los demonios aparecían y daban testimonio de Jesús diciendo que él era el Santo de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, y el Padre desde el cielo dijo, Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Todos dieron testimonio del Hijo de Dios. Los ángeles bajaron a las colinas de Belén y anunciaron la noticia más gloriosa que oídos humanos hayan oído jamás. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Él es el Santo de Dios, el Emanuel, Dios con nosotros. Cristo con su vida inmaculada le devolvió a Dios el florero que Adán rompió, pues pagar el precio del pecado es como devolverle a Dios lo que se perdió. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario presentando una vida perfecta, con su muerte pagó la deuda a Dios y le dijo, Padre, el pecado dañó tu creación, pero yo te la devuelvo. Analiza mi vida, compárala con la de Adán y juzga si no te estoy dando algo mejor. Cuando el Padre analizó la vida del Hijo, dijo, Ahora me devolvieron lo que se perdió, la perfección del hombre. Pero no era suficiente pagar el precio del pecado. Alguien debía recibir el castigo como culpable. Y el Hijo de Dios dijo, Yo también voy a pagar el castigo, que caiga sobre mí todo el peso de la justicia divina. Por eso el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5, dice, El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entiende en el espíritu que para que hoy tú y yo disfrutemos de la paz, él pagó el castigo con su vida inmaculada. Nuestro Señor Jesucristo le devolvió a Dios la perfección que en Adán se había perdido, pero también recibió en sí mismo el castigo que había de darle al hombre. El castigo era algo que no lo podía pagar cualquiera, porque la ley decía que debía ser perfecto también. La ley decía que el animal debía ser sin defecto, por lo que la vida de un hombre no podía pagar el castigo, pues su vida era una vida pecaminosa. Mas lo que se le ofreció a Dios en el Calvario fue una ofrenda sin pecado. Por eso es que tiene valor el sacrificio de Cristo, y en su sangre hay poder purificador, porque la que fue derramada allí fue sangre inocente, limpia, santa. Fue la sangre de una vida de justicia, de una vida sin reprensión, delante de Dios. Y cuando tú dices que la sangre de Cristo te limpia, afirmas que ella es eficaz para ser perfecta de una vez y para siempre tu vida, delante de los ojos de Dios. El poder de la sangre de Cristo estriba en que esa sangre era perfecta, no simplemente porque era sangre, sino porque la sangre que fue derramada pertenecía a una vida que nunca había pecado, y Dios tomó esa sangre como expiación de nuestros pecados. No hay otra sangre que nos justifique delante de Dios, sino la sangre de Cristo, porque es la única sangre que se puede presentar a Dios para pagar el castigo de la justicia ofendida. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El nuevo pacto es un ministerio de justificación, y para poder entender qué es justificación, tenemos que comprender esas dos cosas. Lo que nos justifica delante de Dios es, primero, la vida sin pecado de Cristo, y segundo, su muerte sustitutiva, representativa y expiatoria. Con su vida paga lo que se dañó, el precio del pecado. Con su muerte paga el castigo del pecado. Con esas dos cosas, la justicia de Dios quedó satisfecha. Ahora no hay nada que se interponga en la relación de Dios con nosotros. Ya Dios no nos ve más como enemigos, sino como amigos. La iglesia no solo tiene que creer en el ministerio de la justificación, sino predicarlo. ¿Qué es el ministerio de la justificación? ¿Qué significa? La palabra justificación viene de la palabra justicia, y ésta, a su vez, de la palabra justo. Justificar significa declarar justo a una persona. Todos nosotros somos culpables delante del tribunal de Dios, pero Dios en Jesucristo anuncia que los que son de la fe de Jesús están libres de toda condenación y están justificados delante del tribunal divino. Para justificar, tiene que haber justicia, y Cristo nos dio su justicia. ¿Qué es justicia? Según la palabra de Dios, justicia es obediencia perfecta a la ley de Dios. Es decir, el único que hizo justicia fue Cristo, porque fue el único que obedeció a Dios de manera perfecta. Por eso Jeremías dijo cuando anunciaba la venida del justo, y éste será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. En ti, intrínsecamente, no hay ninguna justicia, pero Dios te imputó la justicia de Cristo y la puso a tu cuenta. Eso es como si debieras 25 millones de dólares y no tienes cómo pagarlos, y los acreedores andan buscándote para cobrarlos. Pero viene un millonario y abre en un banco una cuenta a tu nombre con una línea de crédito de mil millones de dólares. Y además le paga a tu acreedor totalmente la deuda con intereses y penalidades. Ese millonario es Dios, quien es rico en misericordia. Tú no tenías justicia para pagarle a Dios la deuda, porque esa deuda no se puede comprar con dinero. Era una deuda de vida, de honra, una deuda que tenía que satisfacer el corazón santísimo de Dios. Por eso debemos alabar a Dios por los méritos de Cristo y tenemos que afirmarnos, solidificarnos y fundamentarnos en su justicia. Él puso a tu cuenta su vida y su muerte, por lo que apareces en el registro celestial como que has vivido sin pecado. Tú tenías que morir por tus pecados, pero como Cristo lo hizo por ti, en el cielo aparece que ya moriste y tu cuenta de vida fue saldada. Cuando la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo que quiere decir es que cada creyente fue absuelto del juicio de Dios. La Biblia dice que todos compareceremos delante de Él algún día, pero el que está en Cristo ya pasó el juicio de Dios. Porque cuando Cristo se dirigía a la cruz dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada en mí. ¿Sabes que el mundo fue juzgado el día del Gólgota? En ese día fue el ajuste de cuentas de toda la humanidad, porque todo ser humano murió aquel viernes en la tarde y la ira de Dios cayó sobre el inocente Hijo del Hombre como si fuera culpable. Pero como esa salvación no es para todo el mundo, sino para los que creen, quiere decir que los que creemos fuimos encontrados justos en Jesucristo. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el ministerio de la justificación. Ahora te pregunto, ¿cuántos sermones has escuchado sobre este ministerio? ¿Cuántas veces han explicado la obra de la justificación en Cristo? Los logros de la labor redentora de Jesús nos dan acceso y entrada por un mismo Espíritu al Padre y nos provee paz para con Dios. Sé que el hombre, cuando tiene que enfrentar alguna autoridad superior o ir a juicio, se pone nervioso, aunque sea inocente o vaya como testigo o como traductor, porque desde pequeños le tenemos temor a la autoridad. A veces vamos tranquilos por la carretera y notamos que hay una unidad policial detrás. Se nos enfría el corazón. Entonces disminuimos la velocidad y miramos por el retrovisor con miedo que nos manden a parar. Aunque tengamos bien la licencia de conducir, vayamos a la velocidad requerida, no estemos obstaculizando el tránsito y el automóvil esté legalmente registrado. Otras veces duramos hasta 15 minutos en un embotellamiento en la carretera y pareciera que hubo algún accidente y cuando seguimos avanzando vemos que no ocurrió nada. Simplemente que había un coche de policía en la zona sombreada de la autopista supervisando el tránsito y los conductores reducían la velocidad por temor a la autoridad. Entonces vemos que no es un problema individual, es algo común en el hombre. ¿Qué es lo que pasa realmente? Existe cierto temor a la autoridad. Ahora bien, si nos da nervios delante de los que representan la ley terrenal, ¿cuánto más será delante del juez del universo? La Biblia dice que ninguna rodilla estará firme en la presencia de Dios. Imagínese un poquito el Sinaí, como Israel enseguida le dijo a Moisés, Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y ellos solo oyeron su voz. Ahora suponte estar delante del trono de Dios. Vemos también cómo los profetas, cuando Dios les hablaba, temblaban y caían postrados. Asimismo, cuando un ángel se le aparecía a algún mortal, tenía que decirle, No temas. Cuando Juan vio al Señor, narró en Apocalipsis, Caí como muerto. De la misma manera, cuando Daniel tuvo la visión, se sintió desfallecer, y los que estaban con él y sin verla, huyeron despavoridos. Y cuando Isaías vio al Señor, dijo, Ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y si hay temor en nuestros corazones, aun cuando Dios se acerca para bendecirnos, ¿cómo será cuando se siente en su trono a juzgar a cada uno de nosotros? Quizás ahora, por todo lo expuesto, puedas tener una vaga idea de lo que significa ser justificado por Cristo, el Hijo de Dios. Mas en aquel día no iré con temor, pues sé que voy a pasar por el juicio para oír de los labios del Supremo Juez las siguientes palabras. Bien, siervo mío, por cuanto vienes con mi hijo como tu abogado, tu justicia y tu garante te declaro inocente. Ojalá que Dios te enseñe por el Espíritu lo que significa eso. Si no lo entiendes todavía, lo vas a entender en aquel día, cuando el ángel, con el libro en la mano, te llame por tu nombre y tengas que pasar a su juicio. Entonces entenderás lo que es justificación. Ese día no vas a estar solo tampoco. Jesús se levantará contigo y le dirá al Padre, Este es mi cliente. Yo soy su abogado. ¿Qué alivio será oír? Ven, entra en el reino de tu Señor. Eso es ser justificado. Eso es justificación. La iglesia tiene que entender esa palabra porque hay pocas palabras tan importantes y trascendentales para Dios y para nosotros como la palabra justificación. Pues como dice la Biblia en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17 El Evangelio ha revelado la justicia de Dios porque Dios te justificó a ti en Cristo. Y para que mejor lo entiendas, te lo explicaré con la siguiente ilustración. Imagínate que estás en el juicio de Dios, frente al juez, el anciano de días que está sentado en su trono con los libros abiertos, pues hay un libro que tiene todo tu registro. Los ángeles abren ese libro y tú estás sentado en la silla de los acusados. A un lado está la justicia de Dios, el fiscal acusador, no porque sea mala, sino porque su función es echar fuera la suciedad, mantener el orden, el respeto y la santidad en el universo. Al otro lado está el Señor Jesucristo, el abogado defensor, que representa la misericordia y pide el perdón de tus pecados. Se inicia el juicio. El fiscal, como la justicia, pide la palabra diciendo, Señor juez, aquí estamos reunidos en esta sala para buscar el destino final de esta persona. Nosotros sabemos que este hombre fue formado y engendrado en maldad y en pecado fue concebido en el vientre de su madre, pues sus progenitores también son dos pecadores. Así que este hombre es un pecador, nació en pecado y vivió en pecado toda su vida. Yo, la justicia divina, encargada de mantener la santidad del universo, pido para él la pena máxima. La paga del pecado es muerte y castigo eterno, eso merece este pecador. El corazón se te agita fuertemente y crees desfallecer. El silencio es sepulcral. Las palabras de la justicia no dan pie a ninguna duda de que el reo sería ejecutado. Todo el mundo en la sala cree que eres un pecador y mereces el castigo. Entonces, se levanta tu abogado y pide la palabra diciendo, Magistrado, no contradigo lo que dice la justicia, porque ella es verdadera. Mi hermano, porque él no se avergüenza de llamarnos hermanos, En este caso, mi representado se formó en pecado y vivía en rebelión y en inmundicia. Ofendió tu ley, tu santidad, fue hollada por él, y merece la pena máxima, la muerte. Pero hace dos mil años atrás hice un viaje desde el trono del universo a la tierra, y antes de bajar hice un pacto contigo en el cual yo sería su justicia delante del Padre, y yo ocuparía su lugar haciendo por él tu voluntad. Todos se miran. El abogado sigue diciendo, Acordamos que yo iba a ser tratado como él merecía ser tratado, y así fue. Yo no recibí misericordia, y mi vida fue sacrificada y llena de dolor. Yo dejé mi riqueza en el cielo para tomar sus sandalias polvorientas, y siendo en forma de Dios, no me aferré a ello y me despojé de mí mismo para nacer como hombre. Él tenía que vivir sin pecado y no podía hacerlo por su incapacidad, por lo que yo viví treinta y tres años sin pecado por él. Los ángeles se alborotan y se oyen voces que dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El abogado continúa, Y fui rechazado por mi pueblo, también abofeteado, maltratado, escupido, azotado, y tratado como un delincuente hasta ser crucificado en su lugar. Pero, Padre, ahora te pregunto, examinando mi vida, ¿has encontrado algún defecto? El Padre responde, No, hijo, tú eres el único que me ha agradado. Por eso te glorifiqué y te volví a glorificar, levantándote de entre los muertos. Tú me resucitaste, continúa el abogado, porque mi vida y mi muerte te complacieron, y como toda mi vida y toda mi muerte la viví y la sufrí por el amor a mi hermano, él no debe nada a este tribunal. Lo que debía, yo lo pagué. Por eso te ruego que mi hermano sea tratado como yo merezco ser tratado. Padre, ¿qué es lo que merezco? El Padre responde, Hijo, todo el universo es tuyo, por tu justicia. Y Jesús responde, Pues si todo el universo es mío, él se sentará a reinar también conmigo en el trono. Todos escuchan con silencio reverente. Entonces el Padre se levanta del trono y dando el veredicto dice, Es cierto lo que dice la justicia divina. Este hombre, por ser pecador, merece la muerte. Pero es cierto lo que dice la defensa, mi hijo amado, que él ocupó el lugar del hombre y pagó lo que tuvo que pagar. Por tanto, dirigiéndose al acusado, te digo, Tus pecados son perdonados. Ahora te veo y te juzgo en mi amado hijo. Por consiguiente, mi veredicto es que eres inocente y eres heredero de todo lo que es de mi hijo. Un aplauso estalla en la sala. Los ángeles alaban. La justicia se levanta y abraza y besa a la misericordia, pues ambas han sido complacidas. Eso es ser justificado para con Dios. Cuando la iglesia duda del perdón de Dios, está ofendiendo a Cristo. Y cuando quieres tratar de negociar con Dios, con tus ayunos y tus oraciones, cuando piensas llegar al cielo porque crees que estás preparado y no porque Cristo te preparó, entonces estás rechazando, ofendiendo, dudando, ignorando, amancillando la justicia perfecta del Hijo de Dios. Nuestra confianza no debe estar basada en nosotros mismos, ni en la doctrina de la iglesia, ni en ninguna presunción o pretensión, o en algún tipo de positivismo, ni siquiera en la fe. Nuestra confianza debe estar en la justicia de Dios en Cristo Jesús. La seguridad que debemos tener en la justicia del Hijo es la misma seguridad que Dios tuvo cuando la aceptó. Si esa justicia pasó el examen de Dios y Él es santo, con ella debemos cubrirnos nosotros para estar delante de Él en el juicio. Yo no tengo nada en mí mismo donde pueda asirme que sea justo, limpio, estimable, apreciable, ni venerable delante de Dios. Por eso, no solo voy a adherirme a la justicia de Cristo, sino que me voy a envolver en ella hasta ocultarme totalmente. Como Pablo dijo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y no solamente aquel día, sino que toda mi relación con Dios está basada en esa justicia excelente de Cristo. Yo no hago ninguna oración a Dios sin estar agarrado de los méritos salvíficos del Señor Jesús. Por lo tanto, la justificación no es algo que parte del hombre, sino que sale del mismo trono de Dios. El plan de salvación no solo contempla satisfacer la justicia divina con una vida perfecta y una muerte expiatoria, sino que también nos hace aceptos por Dios en Cristo. El apóstol Pablo dice, el que no es catimón y a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y estoy seguro que cuando Dios hablaba estas palabras a través del apóstol Pablo, Él miraba a un lado al acusador y decía, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreverá a imputar a los que Dios ha justificado? La Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos y que también fue echado fuera el día de la resurrección de Cristo. Él ya no tiene a quién acusar, porque Dios justificó a los suyos. Es decir, el acusador se quedó sin trabajo. Seguramente entre los santeros, gente de mente reprobada, Él tenga credibilidad y hasta empleo, pero sobre los escogidos de Dios, sus obras no tienen ningún efecto y mucho menos resultado, porque los logros de Cristo han desecho sus argumentos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él nos justificó y por eso vivimos confiados. La seguridad viene de Dios, por eso no permitas que ni Satanás ni nadie te acuse, aún tu propia carne, tampoco tu conciencia. A no ser el Espíritu Santo que te dé constricción en tu espíritu para hacer su voluntad, no recibas ninguna acusación que te transmita culpabilidad y no arrepentimiento, porque no proviene de Dios. Aceptar la acusación es menospreciar lo que ya se logró con tanto sacrificio. El ministerio redentor de Jesucristo es suficiente y en Dios no hay contradicción. Dice la palabra de Dios, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 34 Amado, estamos seguros en Cristo. ¿En qué está basada tu seguridad de que nadie te puede acusar delante de Dios? En que Cristo nació, vivió, murió, resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre e intercede por ti. Cada día le presenta su justicia al Padre e intercede por todos nosotros diciendo, Padre, sé que ellos son pecadores. Es cierto que fallan. Es cierto que pecan, pero no los mires a ellos. Mírame a mí. La sangre mía los cubre, la sangre mía los limpia y mi justicia los justifica. Perdónalos, Padre, no los mires como son, míralos en mí. Sopórtalos, ten paciencia por amor y consideración a mí. Y cuando se trata del Hijo, no hay que convencer al Padre, pues ya Él está convencido desde hace tiempo. ¿Cómo no voy a pasar el juicio si el juez está a favor mío y el abogado también? La palabra dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y si nuestro abogado defensor que intercede por nosotros es quien nos juzgará, entonces desde ya el juicio está ganado. Y como el diablo es experto acusador, y como nadie lo escucha allá arriba, se arrima a nosotros para susurrarnos sus maldades y señalarnos nuestras debilidades diciendo, mira cómo fallaste, mira lo que hiciste, qué fe ni fe, tú eres un farsante. Por eso debemos saber quién nos habla y distinguir si es el Espíritu Santo o es la voz del diablo. El Espíritu Santo te habla con amor y produce en ti arrepentimiento para salvación y te ministra diciendo, hijo mío, eso está incorrecto, eso no te conviene, eso me ofende. Pero hay otra voz que produce en ti culpabilidad que obra para muerte y te fustiga diciendo, eso lo haces porque tu conciencia está sucia, Dios no te escucha porque eres un pecador, Dios se ha alejado de ti y te vas a perder, no tienes salvación, para ti no hay salida. Esa es la otra voz. Mas el creyente, el que tiene fe en la justicia de Cristo, distingue las voces en medio de su aflicción. Y también sabe que la tristeza, según Dios, nos da salud espiritual porque nos lleva al arrepentimiento para salvación. Estamos seguros en Cristo amado. Por eso el apóstol insistía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37. Ningún problema, ni fatalidad, ni nada me apartará de Dios. Esa es la justicia de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su glorificación y su intercesión. Pablo dijo, Por lo cual estoy seguro. ¿Y de qué estaba seguro el apóstol? Pablo estaba seguro de la justicia de Cristo, como está el que es religioso inseguro de su salvación. Y por eso dice, Ay, hermano, si Cristo viene, te vas a quedar si no estás listo. Yo también tengo que arreglar algunos problemitas. Aquel que esté seguro que mire que no caiga. Pero el cristiano nunca habla de quedarse, porque sabe que su nombre ya fue escrito en el libro de la vida y que el Señor ya le preparó su morada junto a él. Los cristianos saben que la salvación ya fue cumplida y finiquitada y solo están aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquellos que hemos creído podemos decir como Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el ministerio de la justificación, el cual es uno de los principales beneficios que ha traído el nuevo pacto. La iglesia debe estar segura en ese ministerio y debe presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esa debe ser la predicación de la iglesia hoy, enseñarles a los hombres lo que Cristo logró y lo que es de ellos por la fe. Lamentablemente noto que el ministerio de la justificación no es muy popular en muchas iglesias, ni en sermones, ni en libros. En cambio, sí escucho muchos sermones y encuentro muchísimo material editorial y hasta se hacen campañas acerca del ministerio de la condenación. De esos sí están llenos los púlpitos y las iglesias, pero ese no es el mensaje del Evangelio. Dale gloria a Dios si Él te ha revelado su Evangelio. Date en el pecho en gratitud si ha llegado a tu espíritu porque eres bienaventurado y ya diste el salto. ¿Sabes cuál es el salto? Jesús dijo, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el nacido de Dios, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es decir, no es que va a tener, sino que ya tiene, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el salto. Estábamos en el lado izquierdo, en el lado de la muerte, del pecado, de la condenación, pero por la fe en que Dios envió a su Hijo para darnos salvación, ya tenemos vida eterna. Y en el día del juicio no seremos acusados porque hemos pasado, hemos cruzado al lado de la vida, a la derecha del Padre. Ese es el salto. Del trampolín de la muerte al trampolín de la vida. ¿Cómo voy a morir si por la fe en Jesucristo ya pasé de muerte a vida? Ese es el ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu. Por eso es que hay tanto gozo en la reunión de los santos porque han creído en el ministerio de Jesucristo, en su justificación. El único que está sangrando por la herida y estallando en centellas es el acusador derrotado que odia que hablen de la justificación a los santos porque lo que le gusta es que la iglesia esté en temor, en juicio, que se diga que Dios trae terremotos, que va a estallar la bomba atómica, que no llegaremos al dos mil tanto, etc. Pero el Evangelio anuncia que el que está en Cristo está seguro en Dios. No importa que la gente se pregunte ¿y qué tanto van a la iglesia y celebran? Tú ves estos cristianos con tanto aleluya todo el tiempo. Mira a ese, que antes era malísimo y ahora dice que es cristiano. Y todo el tiempo, con una sonrisa y un saludito, Dios le bendiga. Es el colmo. No tienen conciencia. A mí que nadie me diga que Dios ya lo perdonó. Todos somos pecadores. Le retiñen los oídos y le crujen los dientes porque no entienden que los que han sido llamados han pasado de muerte a vida. Los cristianos hemos dado el salto y hemos caído rendidos a los pies de Jesucristo. No estamos ya sujetos a juicio de hombre ni tememos a lo porvenir. Los cristianos encontramos en los atrios del templo gozo y paz porque hemos creído en Jesucristo y venimos a sus caminos no por religión sino por llamado. Y dice la palabra que el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. No tenemos nada que pedir. Dios lo dio todo en el amado. Lo único que podemos hacer es alzar nuestras manos al cielo y darle gracias a Dios por Jesucristo. Gracias por sus logros. Gracias por su vida inmaculada. Gracias porque Él venció al diablo. Gracias porque sacrificó su vida por nosotros. Gracias porque con su vida y con su muerte se hizo justicia nuestra. Gracias porque el Padre lo levantó de entre los muertos y a nosotros con Él y nos ha llevado a su reino, a su derecha y estamos reinando en autoridad con Él. Y levanto mi voz a Dios y le ruego que selle esa seguridad en tu corazón y que nunca nada ni nadie te pueda apartar de su amor. Que sepas resistir al diablo y lidiar con la conciencia y con la carne para que nadie te acuse y vivas en seguridad en la justicia de Cristo. Que Dios aparte el pecado de tu vida y todo lo que le desagrada. Que tú le obedezcas en todo no para justificarte delante de Él sino porque estás feliz, porque te salvó y quieres glorificar su nombre. El ministerio de Jesucristo es el ministerio del nuevo pacto. Tristemente la iglesia se ha olvidado que la relación de Dios con su pueblo siempre ha sido una relación de pacto y que el Señor se rige por el pacto que está en vigencia. En tiempo de Noé Dios se rigió por el pacto que hizo con Noé en tiempos de Abraham por el pacto que hizo con Abraham en tiempos del pueblo de Israel con el pacto que hizo en el Sinaí. Ahora Dios se rige por el pacto eterno que hizo en la sangre de Cristo y nosotros tenemos que vivir en ese pacto. Nuestra relación con Dios debe estar basada en el nuevo pacto. La Biblia dice que es un pacto de mejores promesas porque Dios dijo no me volveré atrás de hacerles bien. El Señor no se va a cansar ahora de hacernos bien y dijo además perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en esta alianza pero lo que Él quiere enfatizar es que nosotros tenemos que regirnos por las estipulaciones del nuevo pacto en todo lo que hacemos en nuestra relación con Él en nuestra guerra contra el adversario en nuestra relación con los hermanos en la relación con nuestra conciencia en nuestro ministrar la palabra y el don recibido todo tiene que ser basado en el pacto vigente. Tomar el antiguo pacto y aplicárselo a la iglesia de Cristo sin pasar por un contexto del nuevo es una mala interpretación de las escrituras y una mala aplicación de la palabra de Dios. La Biblia hay que interpretarla en el contexto del pacto vigente. El ministerio del nuevo pacto es el ministerio del Espíritu de la justificación y de la reconciliación. En estas tres palabras Espíritu, justificación y reconciliación se resume el nuevo pacto. El ministrar de la iglesia y la nota tónica de su predicación debe ser el ministerio de la justificación. Debemos enseñar a los hombres que Dios no está enojado, que Él ya está satisfecho porque la sangre de Cristo en un solo sacrificio fue suficiente para perdonar a los hombres sus pecados y reconciliarnos con Dios. Cada creyente fue justificado y reconciliado con Dios por la obra expiatoria de Cristo para con el poder del Espíritu Santo vencer al diablo y a la carne. Por la justificación somos librados de los poderes destructivos de la ley, del pecado, de la ira y de la muerte. Esos poderes destructivos ya no están contra nosotros porque Cristo sufrió todo recibiendo la ira de Dios para que no cayera sobre nosotros. Así que nadie tiene derecho de condenar a la iglesia porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos predicar ni profetizar que Dios está descontento con su iglesia, que está aborrecido, que va a derramar su ira, etc., amenazando y haciendo sentir culpable a la gente. Eso no es la administración que Dios dispuso en la dispensación del nuevo pacto. Todo profeta de este tiempo tiene que ministrar de acuerdo al mensaje y al espíritu del nuevo pacto. Los profetas del antiguo pacto, debido a que éste consistía en ojo por ojo y diente por diente, «haz esto y vivirás, pero si no lo haces te maldigo», eran bastante severos porque Dios había establecido un pacto de justicia. Dios quería que Israel viera la severidad de la justicia para que se convencieran de que ellos no eran suficientes para obedecer la ley y las demandas de su santidad, para que cuando viniera Jesucristo entonces pudieran abrazar la eficiencia de su obra redentora. En vez de confiar en sus obras humanas y sus hechos, los hombres deben confiar en la obra perfecta y eficiente de Cristo, nuestro Señor. Así que Dios en el Antiguo Testamento fue severo en su trato con Israel y lo mismo que manifestó en el Antiguo Pacto lo manifestó en el Calvario. Dios trató a su Hijo sin misericordia porque justicia es darle a cada cual lo que merece y la justicia de Dios aborrece el pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros siendo el justo, por eso la ira de Dios cayó sin misericordia sobre él. Jesús fue abofeteado, escupido, maltratado, azotado, burlado, rechiflado y tuvo que gritar en la cruz a gran voz Elohi, Elohi, Lama Sabachthani que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El peso de la ira, de la indignación de Dios cayó sobre él porque en ese momento la justicia estaba siendo satisfecha en aquel que sustituía a los pecadores. Mas Dios se airó una vez y para siempre mientras la justicia estaba siendo satisfecha porque alguien con su vida estaba pagando el castigo del pecado, a la vez un sacrificio perfecto se estaba presentando en propiciación por nuestros pecados. Cuando Cristo termina, Dios toma su vida sin pecado y su muerte y la presenta ante el juicio divino como satisfacción plena de su justicia. La justicia de Dios quedó plenamente cumplida en el Calvario y como Dios quedó complacido una vez y para siempre entonces dispuso no ministrar a los hombres con la justicia porque ya la justicia fue satisfecha en el Calvario sino ministrar en la misericordia y la gracia. En Jesucristo se cumplió lo dicho por el salmista la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron Salmos 85 10 la justicia que antes nos maldecía porque era severa y ministraba bajo un pacto de condenación y no porque era mala sino porque no teníamos la capacidad para cumplir sus exigencias quedó satisfecha en Cristo ahora Dios ha manifestado su gracia su misericordia y su buena voluntad para con los hombres así que no podemos presentar a un Dios enojado ni indignado sino a un Dios que tiene misericordia y que ahora anuncia en Jesucristo que perdona a los hombres sus pecados y aquellos que ya hemos sido llamados se nos dio el ministerio de la reconciliación y nos hizo embajadores en el nombre de Cristo para salir a las naciones y decir a los hombres reconciliaos con Dios el ministerio del nuevo pacto anuncia reconciliación ahora Dios quiere reconciliar al hombre con él porque nos reconcilió en Cristo entendamos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación oh que misterio glorioso Dios se hizo carne y estaba en la persona del verbo reconciliándonos con él mismo dice la palabra ahora tenemos que ir a toda nación tribu lengua y pueblo y decirles a los hombres que ya están reconciliados con Dios y que pueden acercarse confiadamente porque él está en buena voluntad para con nosotros y la intercesión de Jesús ha abierto los cielos el verbo reconciliar en griego es katayaso que quiere decir intercambiar cambiar especialmente se usa para referirse al cambio de dinero en este caso de la relación entre Dios y el hombre no hubo intercambio de dinero sino un cambio en la relación de enemistad a amistad de enemigos a amigos Pablo dijo porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida romanos 5 10 siempre he dicho que el mejor intercambio que he hecho en mi vida fue el que hice con Jesús él tenía un trono bendición y yo una cruz maldición él tomó mi cruz para darme su trono él era justicia y yo era pecado él se hizo pecado para que yo fuera justicia de Dios en él él era la persona que estaba más cerca de Dios y yo era la que estaba más lejos del padre él en la cruz tomó mi lejanía para darme su cercanía él era la luz y yo era tinieblas él tomó en la cruz por seis horas mis tinieblas para darme eternamente su luz en él estaba la vida en mí estaba la muerte él tomó mi muerte y me la cambió por su vida ese intercambio logró que el padre cambiara su trato para con el hombre y decidiera reconciliarlo con él la palabra reconciliación en su origen etimológico en castellano significa re repetir volver y reconciliación es ponerse de acuerdo relacionado con concilio estar en paz armonizar reconciliación significa entonces volver al concilio a la relación con dios a la armonía con el padre hace 30 años que volví al concilio y pertenezco al concilio del cielo que lo constituye el padre el hijo y el espíritu santo hemos sido reconciliados para volver al concilio a la reunión con dios la cruz de cristo es el puente que nos une y nos lleva a él y eso es lo que la iglesia tiene que anunciar a todas las potestades en el cielo y en la tierra entiendes amado que lindo es anunciar a los hombres paz y ser embajadores de dios ese no es un título que dios nos da para halagarnos y hacernos sentir bien no creo en la palabra de dios y sé que es más que un título es un servicio que prestamos al reino de dios la biblia dice que soy un ministro competente de un nuevo pacto aunque reconozco que mi eficiencia no viene de mí sino de dios en cristo jesús iglesia de cristo dios quiere que nosotros ministremos en el espíritu del nuevo pacto este no es un espíritu de condenación sino un espíritu de salvación tenemos que ministrar en el espíritu de la gracia de la reconciliación tenemos que ir a los vecinos invitarlos a que se reconcilian con dios tocar las puertas usar todos los medios sabidos y por haber para anunciar como heraldos que hay reconciliación que las puertas del cielo están abiertas nosotros tenemos que hacerlo porque somos testigos de eso por haberlo recibido ya hay que decirles a los hombres dios espera por ti dios quiere reconciliarte con él quien fue que tomó la iniciativa dios el dio el primer paso para la reconciliación sabes lo que es una reconciliación es restaurar una relación que estuvo rota todos sabemos que cuando hay reconciliación en una relación matrimonial la unión es mejor las parejas que han tenido alguna riña pueden testificar que después que hay una reconciliación surge más apego porque es más profunda la relación después de una reconciliación y el amor es mucho más expresivo la respuesta es porque hubo un tiempo que se perdió la relación y ahora al ser restaurada a través de la reconciliación el vínculo se fortalece y la relación se hace más fuerte esto trae como consecuencia un mejor aprecio por la relación y un mejor cuidado para que no se repita la rotura nuevamente es linda la reconciliación dicen que para pelear se necesitan dos pero para reconciliarse el que uno solo se humille y tome la iniciativa es suficiente pues de la separación del hombre con Dios el que tomó la iniciativa fue Dios porque él no soportaba ver la condición en que el rompimiento de esa relación había asumido al hombre por eso Dios hizo lo imposible y dio hasta a su hijo unigénito para ahora tener una buena relación contigo y conmigo eso es lo que hace precioso el ministerio de la reconciliación recuerdas cuando eras un niño de cinco o siete años si te metías en pleitos con tus amiguitos qué manera de reconciliarse en mi tierra natal era común que cuando jugábamos todos juntos y surgía algún pleito entre dos el grupo se dividía porque con la tensión de la pelea los restantes tomaban partidos unos se iban con este y otros con aquel pero seguían jugando muy de cerca como los niños no son muy persistentes se cansaban de estar divididos y volvían a reunirse aunque la parejita en particular no se hablaba ya que estaban enemiguitos entonces cuando había que decirle algo al enemigo uno de ellos decía dile a fulano tal cosa y ellos iban y así mantenían una comunicación indirecta y la cosa se ponía un poco más floja mas cuando uno de ellos se quería reconciliar con el otro mandaba al emisario ve y dile que quiero ser su amigo y allá iba el grupo entonces el otro le mandaba decir bueno dile que me hable el primero pues fue el que me empujó y así seguían hasta que uno venía disimuladamente y le pasaba un juego al otro y si el otro lo tomaba este le preguntaba calladito entonces vamos a ser de nuevo amigos el otro asentía con la cabeza y seguía jugando hasta que poco a poco ambos se envolvían en la risa y el juego dejando todo atrás sabes que cuando el pecado nos separó de dios y cada uno tomó su propio camino dios comenzó a enviarnos emisarios para reconciliarnos con él dios mandó a los profetas dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas hebreos 1 1 nos habló por sueños génesis 45 4 al 8 por visión éxodo 3 3 envió ángeles génesis 28 12 etc cuántos intentos hizo dios por acercarse y ni así por medio de intermediarios lograba la amistad o restaurar de nuevo la relación entonces se hastió dios demostrar mandar instruir y dijo debido a que ellos por su estado pecaminoso no pueden llegar a mí voy a romper la barrera y llegaré yo a ellos él anunció he aquí vengo y la manera que logró romper la muralla de la enemistad fue él introduciéndose en la vida humana y haciéndose parte de ella para siempre para que haya una reconciliación eterna ese es el anuncio del nuevo pacto dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo hay algo que a mí me ministra profundamente y cada vez que pienso en eso tengo que impresionarme me refiero al ministerio de las dos naturalezas de cristo jesús tuvo dos naturalezas porque vino a cumplir un pacto divino un pacto tiene que ser entre dos partes para representar al hombre en esa alianza jesús tiene que ser 100% humano y la biblia lo llama el hijo del hombre pero igualmente cristo era representante de dios por eso era 100% divino y la biblia también lo llama el hijo de dios así que el hijo del hombre y el hijo de dios eran la misma persona fusionados en cristo jesús dos naturalezas fusionadas perfectamente por eso dice la palabra que dios estaba en cristo la parte divina dios estaba en el hijo de jose y maría según la carne reconciliándonos con el mismo en el espíritu en el pacto eterno dios y el hombre tienen el mismo representante porque son dos partes que se unen para formar una sola entonces cuan cerca estoy de dios en el nuevo pacto tan cerca como unidas están las naturalezas humanas y divinas en cristo oh amado esta verdad nos hace alabar a dios y decir como dijo el salmista grandes jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable cuan asombrosas son tus obras la religión te dice que estás lejos de dios porque no pueden explicarse este misterio pero sepan todos ciertísimamente que ahora estamos más cerca que nunca de dios en cristo jesús tan cerca que somos una sola cosa con él la naturaleza humana y la divina de cristo no se pueden separar cristo no es dos personas es una sola con una naturaleza humana y una divina porque se juntaron así para producir la reconciliación quizás no lo pueda explicar con palabras porque estoy asombrado y maravillado pero si puedo afirmar que dios para reconciliarnos con él vino y se hizo uno igual que el hombre pero sin pecado la naturaleza divina se juntó con la humana y se hizo un solo ser cuando cristo fue recibido arriba en el cielo se sentó a la derecha del padre de donde intercede por el hombre y a su vez como representante de dios está a la diestra de su poder habiendo recibido del padre la promesa del espíritu santo que derramó en la iglesia a él están sujetos ángeles autoridades y potestades puedes ver ahora por qué esta alianza no puede fracasar es dios en cristo jesús dios y el hombre no solo están unidos por un pacto sino a través de la fusión de la naturaleza divina con la humana en la encarnación de cristo nunca he visto en un juicio que las dos partes tengan el mismo abogado ese es el nuevo pacto algo que también rompe lo establecido algo nunca antes visto porque su verdad es inconmovible y su misericordia es para siempre oh hermano porque jehová juro y no se arrepentirá por eso es que no podemos fracasar en esta relación con dios a la que el mismo dios le llama el pacto eterno porque él ya quedó plenamente satisfecho y todas las estipulaciones fueron cumplidas perfectamente dios no va a variar ni a cambiar el pacto no es necesario por lo tanto como dijo el apóstol pablo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro cómo me van a apartar a mí de dios si él y yo somos una sola cosa en cristo jesús cómo nos separarán si estamos unidos en dos naturalezas la de él y la mía en un mismo espíritu haciéndonos uno es decir no es que yo esté cerca de dios ni al lado no estoy en dios y dios en mí en cristo jesús jesús lo explicó de la siguiente manera para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad dios nos dio a jesús como pacto y por luz a las naciones por lo tanto él es el ministerio de la reconciliación estas son cosas demasiado grandes y profundas poderosas y reales para que lo tomemos livianamente y estemos basando nuestro fundamento en dogmas y caprichos de hombres la epístola a los hebreos capítulo 13 versículo 9 dice no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas el consejo de dios dice que algo muy bueno es fundamentar el corazón en su gracia y no en formas tradiciones dogmas mensajes de juicio y condenación que nunca aprovecharon a quienes se han ocupado de ellos porque no llevan ningún fruto para dios creemos en el juicio de dios y que viene un gran día pero hay muchas doctrinas raras y sutilezas huecas en la iglesia por ejemplo hay quienes están averiguando quién es el anticristo y se han impreso cantidades de libros sobre este tema señalando personajes o naciones también se escriben libros y se habla sobre misterios que en la biblia no se revelan y dicen que encontraron la ubicación del jardín del edén que ya nació el animal para ser usado en la abominación desoladora o que saben cuáles son aquellos 144.000 que fueron sellados incluso hay quienes hasta han señalado algunas personas de su secta que pertenecen a este grupo y como esas muchas otras cosas extrañas mas tú hermano de mi alma afirma tu corazón en la gracia de dios y nunca fracasarás dios le dijo a pablo bástate mi gracia el que tiene la gracia de dios lo tiene todo y en cristo tenemos la gracia de dios la seguridad nuestra está en cristo y en nada más no en viandas porque el reino de dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el espíritu santo no sé a ti pero a mí dios me sacó de la religión y no vuelvo a egipto otra vez a mí me ministra mucho saber que dios mató en el mar a los enemigos cuando el señor cerró el mar es una enseñanza de que ya no hay camino para regresar a egipto el mar mío se cerró atrás y seguiré adelante a poseer canaán con mi dios es una pena ver cuántas enseñanzas inútiles cuántos énfasis sectarismo tantas doctrinas diversas y de lo que menos se habla es de la administración del nuevo pacto te exhorto a que afirmes tu corazón en la gracia de dios y no fracasarás ningún hombre que esté agarrado con una fe sincera en la gracia de cristo caerá al cielo llegarán los que han puesto su corazón y lo han afirmado en la gracia de dios en cristo no estoy seguro pero creo que se le atribuye a la experiencia de carlos spurgeon la anécdota que te comparto parafraseada a continuación se dice que una vez el gran predicador inglés tuvo un sueño en el que fue a la puerta del cielo y vio que estaban entrando los justos al reino de dios entonces los ángeles que estaban en la puerta anunciaban y decían aquí vienen los patriarcas y spurgeon vio que entraban abraham isaac jacob david y los hijos de israel luego los ángeles anunciaron ahora vienen los profetas y entre mucha algarabía y saludos entraban elías jeremías isaías samuel o sea sofonías etcétera y continuaban los ángeles diciendo ahora vienen los apóstoles y entraban pedro pablo y demás apóstoles y todo el mundo entrando en filas y dijeron ahora vienen los mártires y todos aquellos que murieron devorados por leones quemados en hogueras etcétera hicieron su entrada luego llamaron a los reformadores y entraron martín lutero juan calvino jaz jerónimo bunian y demás cuando llamaron a los misioneros aparecieron en fila adoniran hudson guillermo carey juan patón y demás y spurgeon se queda parado en la puerta preguntándose y yo a qué grupo pertenezco entonces un ángel se le acerca y le dice ahora vienen todos los pecadores salvados por la gracia de dios y exclama spurgeon ese es mi grupo con estos entraré y se metió en la multitud dios le quiso enseñar algo a este siervo y es que al cielo entran los pecadores que afirman su vida en la gracia de dios lo que nos da derecho al cielo no es el ser profeta o apóstol o reformador sino el ser redimidos por la sangre del cordero en apocalipsis dice que una gran voz detuvo a los ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra hasta que no se sellaran los 144.000 y dice juan que después que los ángeles sellaron a todos los siervos de nuestro dios él miró y vio una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro dios que está sentado en el trono y al cordero apocalipsis 7 9 y 10 y narra juan que uno de los 24 ancianos se le acercó y le habló diciéndole estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son y de dónde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero el versículo 15 de este capítulo dice por eso están delante del trono de dios y le sirven día y noche en su templo porque están frente al trono la respuesta es porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero hermano cuando ores afirma tu corazón en la gracia de dios porque de la única manera que dios nos oye es cuando nos aferramos de la gracia de jesucristo en mi caminar con dios afianzo mi corazón en la gracia de cristo cuando tengo una necesidad yo me afianzo en esa vida sin pecado en esa sangre gloriosa y en su poderosa resurrección cuando oro por un enfermo o por un oprimido o por el diablo me afianzo de la gracia de cristo y el día que llegue al juicio de dios y que tenga que comparecer delante del anciano de días sólo sé que iré tomado de la mano agarrado a mi abogado él al frente y yo a su lado muchos irán confiados en sus buenas obras en sus ayunos en sus oraciones pero nada de esto es valioso delante del juicio de dios solamente la gracia de jesucristo dará el grado en el juicio final prefiero colgar del hilo de la gracia de dios y no estar agarrado de tradiciones y doctrinas diversas que no tienen ningún mérito delante de dios y así ruego a dios por la iglesia por aquellos que están esparcidos por el mundo entero que confiesan el nombre de jesús para que afirmen su corazón en cristo mi oración es que la iglesia se vuelva la confianza en los méritos y eficiencia del sacrificio del hijo de dios esta no puede considerar como cosa elemental y pasada lo que constituye el corazón mismo del evangelio la esencia misma y la causa de todo la ocasión del padre para bendecirnos y la razón por la cual le amamos también es el propósito de su voluntad y sobre todas las cosas lo que nos da el derecho y la idoneidad de vivir una eternidad con dios pido al padre que cada miembro de la iglesia de jesucristo se afiance en la gracia de su hijo amado que no esté nuestra confianza en una particular iglesia ni en una religión ni en dogmas ni en institución ni organización alguna sino en la justicia impoluta de jesús cuando la iglesia celebra la cena del señor y bendice los santos emblemas estos nos hablan precisamente de la gracia de dios el pan es el cuerpo de jesús y el vino es la sangre que fue vertida en el gólgota por nosotros por tanto nuestra liberación y felicidad presente y futura depende de ese sacrificio cuando participamos en la pascua del nuevo pacto estamos haciendo una celebración en grande de esa bendición de gracia por la autoridad dada por dios a jesucristo ese pan y ese vino dejan de ser un pan y vino común para convertirse en tipo y representación de la gracia del nuevo pacto para la gracia y la reconciliación eterna amado el ministerio del espíritu es el ministerio de justificación y reconciliación el ministerio del espíritu es el ministerio del nuevo pacto esto quiere decir que en esta dispensación de la gracia el espíritu santo ministra en el mensaje y en el espíritu del nuevo pacto la nueva alianza de dios en cristo jesús nos hace poseedores de la gracia de la justificación y el don de la reconciliación esto implica que toda administración de la iglesia debe ser hecha en el régimen del espíritu y no en la vejez de la letra no en el ministerio de muerte grabado con letras en piedras sino en el ministerio del espíritu de vida cuyas letras son escritas por el espíritu santo en las tablas del corazón nuestra administración debe ser en la gloria del ministerio de la justificación y no en el juicio del ministerio de la condenación jesús hablando del ministerio del espíritu santo dijo él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber por tanto concluimos que el ministerio del espíritu consiste en tomar lo de cristo y dárnoslo a conocer la justificación y la reconciliación son dos obras logradas por el señor jesús esa es la razón por la cual el santo espíritu toma el glorioso mensaje de la justificación y la buena noticia de la reconciliación y lo aplica a los creyentes para enseñarles a vivir en la victoria y la seguridad de la justicia del señor jesucristo por 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 jesucristo